En cualquier estilo, género o formato, todo arte revela implicancias políticas. Pero solo algunas obras se erigen impulsadas por una postura ideológica. A comienzos del siglo XX, los artistas emplearon sus recursos expresivos para tomar partido frente a la realidad. Atestiguar, generar conciencia o denunciar fueron algunos de los objetivos que impulsaron sus creaciones. Las obras revelan situaciones que no pueden silenciarse y testimonian el compromiso del artista. El arte argentino del último siglo evidencia cómo el discurso político marcó los rumbos de la sociedad y de la cultura. En 1936, España fue marcada por el estallido de la guerra civil. Este conflicto, que enfrentó a las fuerzas progresistas republicanas con los militares golpistas, fue un acontecimiento que conmovió a la nación española y al mundo entero. En Argentina, muchos artistas sintieron la necesidad de expresar su postura. Algunos de ellos marcaron un verdadero hito cultural. Por primera vez en el arte argentino, un conjunto de obras manifestó de forma explícita una postura ideológica en su apoyo a la causa de la república. La guerra civil española va a ser un elemento determinante dentro de las producciones artísticas en Argentina porque va a ser el momento a partir del cual se inserta por primera vez la problemática política y social en donde los artistas argentinos pasan de cierto recorrido que tenía una mayor influencia con respecto al surrealismo, como en el caso de Raquel Forner, o influencias incluso del impresionismo o del expresionismo, y no abandonando, digamos, esas influencias cambian rotundamente la temática haciéndose cargo de alguna forma de la vivencia del pueblo español e insertando el concepto de política como función específica dentro de aquello que es posible transmitir produciendo arte. Artistas como el poeta Raúl González Tuñón y el pintor y grabador Gustavo Collet viajaron a España y testimoniaron con su arte los avatares del ejército republicano. Las pinturas de Raquel Forner y las esculturas de Antonio Silvestre Sibelino también dieron cuenta del dolor y del compromiso con el destino de la república. Collet logra generar una suerte de diario visual a partir de lo cual inserta personajes de lo popular dentro del panorama político y artístico como en la famosa serie de Los Caprichos, que es una clara referencia a Goya. Creo que en el caso de Collet justamente lo que se intenta es marcar los modos en que el dolor, digamos, de lo que implicó la guerra civil va a llevar a toda una problemática social y a un tejido social que sabe que se aproxima a un destino final que va a tener que ver con esa muerte pero que aún está vivo, que aún tiene la posibilidad quizás de resistir, que tiene la posibilidad de insistir y poder desencadenar otra cosa, tener otro tipo de salida a esa coyuntura. Las creaciones de los artistas denunciaban la injusticia de la guerra civil española y revelaban de manera novedosa la fortaleza del arte para atestiguar una posición política. Raquel Forner es una pionera. Se ve en esos cuadros el énfasis que ella hace en la energía femenina, en lo que brota, en la maternidad, que está la muerte, pero de ahí brota la vida. Muy impresionante. Los fusilamientos son impresionantes. El cementerio atrás como un telón de fondo ominoso. No me gusta usar la palabra alegoría porque la alegoría está un poco como devaluada dentro de lo que es la representación visual. Pero acá como en una pesadilla está sucediendo todo al mismo tiempo. También por eso hice referencia al surrealismo, porque el surrealismo como que permite como esas varias capas simultáneas de distintos sentidos. Ese grupo de mujeres trata de explicar que algo está brotando, que no hay que destruirlo y sin embargo lo que vemos destruido es el alfabetismo ligado al campesino, al pan, al trigo, a lo que representa la posibilidad para el campesino de alfabetizarse. Muy impactante cómo simboliza en lo femenino la cuestión de la construcción de la república y posteriormente la destrucción de la república. Ella insiste mucho en esto, en que es el cuerpo de la mujer el escenario del drama, de la tragedia histórica que está representando. Eso me parece muy audaz para su tiempo, inclusive hoy es audaz. En 1946, mientras el compromiso con la guerra civil española todavía estaba latente, en Argentina el general Juan Domingo Perón accedió a la presidencia y consolidó en el país un poder político inédito que duraría largos años, el justicialismo. En el contexto de la segunda presidencia justicialista, un director y actor que adhería al proyecto de este partido, plasmó sus ideales políticos con un lenguaje profundamente popular en una película emblemática. Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, presentaba una historia comprometida con la realidad y las problemáticas de los trabajadores. La importancia de las aguas bajan turbias fundamentalmente tiene que ver, porque por primera vez, si uno analiza un poco el contexto de la filmografía de la época, aparece justamente un modo que parte del concepto de un sujeto y los elementos naturales que lo rodean, sus condiciones de trabajo y de producción, esto deja de ser protagonista para marcar qué cosa, que el protagonismo está en una clase, esa clase es la trabajadora y es esa colectivización, esa acepción de comunidad la que puede salvar y mejorar las condiciones de vida. Es decir, no hay manera de pensar la salvación individual en el drama, sino que solo hay salvaciones colectivas. Ustedes están armados. Tengan las armas. Está bien, patrón. Vamos a entregarle. Los niños y niñas que crecieron durante el peronismo conformarían la juventud comprometida con su tiempo de los años 60. Durante 1968, la Argentina se encontraba en plena dictadura comandada por el general Honganía. En ese contexto, el Instituto Ditella presentó una muestra vanguardista inédita. Experiencias 68. En Experiencias 68, se observa una convergencia muy fructífera entre la vanguardia artística y el compromiso político. Por ejemplo, la politicidad de las acciones cotidianas. En la obra de Roberto Plate, la obra que finalmente hace que se clausure la exposición, los baños públicos aparecen entonces como un lugar a donde se hacen ciertas acciones. Y entre esas acciones no está solamente la necesidad fisiológica, sino también está, por ejemplo, la de escribir en las puertas de los baños todo aquello que justamente aparece posibilitado por la no censura, dado que se trata de un espacio absolutamente íntimo. Y esa justamente es la zona que más molesta a la dictadura de Honganía. El problema de la moralidad, el problema de la obscenidad, de las cosas que los propios visitantes de la muestra se largaron a escribir en las puertas de esos baños. Entre los artistas que participaron, el pintor y fotógrafo Oscar Boni exhibió una de las obras más controvertidas de la tradición argentina, la familia obrera. La instalación mostraba a la familia de un trabajador matricero contratado por el doble de su salario usual para que sus integrantes estuvieran presentes durante el horario de visita de la muestra. Padre, madre e hijo se ubicaban sobre la tarima de una sala de exposiciones como un objeto más en exhibición. De esta manera tan particular, la instalación de Boni ponía en discusión las problemáticas de los trabajadores industriales. A comienzos de los años 70, Juan Carlos Di Stéfano, un artista que durante 10 años había estado a cargo de la gráfica del Instituto Ditela, dejó el diseño para concluir una obra única, el Mudo II. Esta pieza revelaba la realidad cruda de un cuerpo torturado. Su figuración marcó un nuevo camino en la obra de este artista, que a lo largo de décadas consolidó una poética que testimonia el horror de la violencia sobre los cuerpos. A partir del año 70, 71 y en consonancia con las primeras denuncias de apremios ilegales que algunos organismos de derechos humanos comenzaban a realizar respecto de lo que sucedía en el país, Di Stéfano empieza a trabajar en imágenes que plasmaran el patos de la violencia social que se vivía en ese momento. Y lo que es interesante es que esta es una obra que estuvo expuesta en la sala del museo a lo largo de todo el periodo de la dictadura. Es una obra que toca el tema de la tortura y que desde un lugar muy particular, porque trabaja sobre una técnica de tortura, lamentablemente muy conocida, que es la del submarino, que consiste en sumergir la persona dentro de un recipiente con líquido para obtener algún tipo de confesión. Digamos, ese protagonismo tan fuerte del cuerpo que comienza a tener la escultura en los años 70 y que también dialoga de una manera muy interesante con la idea de desaparición que se va a imponer a partir de 1976. Esa idea del cuerpo presente, pero también son cuerpos, por lo general, en las obras de Juan Carlos, cuerpos que están imposibilitados de moverse, son cuerpos fragmentados, son cuerpos muy vulnerados. Uno de los temas recurrentes también en Distéfano es el uso de la transparencia de la resina para resaltar la inestabilidad de determinadas materias que siempre están muy presentes en su obra. En este caso, es la acción del cuerpo que sumerge, al cual está en ese instante en que la cabeza está traída de vuelta a la superficie. Entonces, él trabaja la idea de esa materia inestable, como es el agua, a través del tratamiento de la resina. De Distéfano siempre se acentúa la idea de la violencia, del dolor. Lo más saliente de la obra de Distéfano es como una cierta amorosidad por la figura humana. Esa representación de la violencia directamente desarrollada sobre un cuerpo es una representación que no elide la ternura. Y a mí me parece que eso es fuerte. En Distéfano, lo político no está pensado ni desde la consigna, ni desde lo conceptual, como en los 60, sino que está pensado justamente desde como un acercamiento micro, empático a la figura humana. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio inicio a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Con la Junta Militar en el poder y el terrorismo de Estado como forma de control, se quebraron violentamente las vinculaciones entre creación y postura ideológica. Intelectuales y creadores sufrieron persecuciones o debieron exiliarse. Muchos artistas desaparecieron o fueron asesinados. Obras como Nosotros no sabíamos, de Leon Ferrari, que enumera las noticias invisibilizadas en los diarios sobre la desaparición de personas, o el emblemático poema Cadáveres, de Néstor Perlonguer, dan cuenta de estrategias artísticas que atestiguaron el horror y afirmaron, a pesar del obligado silencio, la postura política de sus creadores. En las luchas por los derechos humanos y desde la resistencia, el arte argentino retomaría su tradición vinculada a la política. El siluetazo del 21 de septiembre de 1983 marcó un hito del compromiso de las artes visuales con los discursos en apoyo a la lucha por la memoria. Bueno, el siluetazo fue una acción que marca como el regreso a la vida pública de los artistas, de una forma muy particular a tener una presencia en las calles articulándose con las protestas de las madres de Plaza de Mayo que venían desde el 77, marchando por sus hijos desaparecidos. Se podría decir un fenómeno político, cultural, social, como con pocos precedentes en el mundo, como un sello distintivo de la resistencia en la Argentina y de una forma artística también muy original y muy particular. Las siluetas son de personajes que están de pie y que eventualmente no están muertas. Entonces, esa síntesis visual que tiene la silueta de la forma que lo hicieron en el siluetazo y el impacto que ha tenido eso quedó como en la memoria colectiva, visual del arte argentino y también del arte argentino en las protestas, porque si uno va a las marchas en nuestro país, hay una cultura de arte que acompaña las manifestaciones. Es decir, que hay como una, se podría decir, una tradición de artistas que quieren participar de las protestas con un lenguaje artístico concreto. Siento que acá esta imagen condensa también el aporte de los artistas al movimiento de las Madres de Plaza de Mayo al proveerles el estandarte y la imagen que ellas necesitaban, además del pañuelo blanco. Entonces, en esta foto, esta mujer que se la ve tan frágil, está como, es muy poderosa la decisión con que ella sostiene esta ausencia. Entonces, nada, esta foto es muy fuerte, muy importante. Es muy lo que somos, esto es lo que somos nosotros, la Argentina. En su ensayo fotográfico Fotos Tuyas, Inés Zulanovsky retrató a los familiares de desaparecidos y logró plasmar la ausencia de los seres queridos. Cada persona fue retratada junto a fotografías o pertenencias de las víctimas de la violencia de Estado. La fotógrafa registró cómo en la intimidad de los familiares permanecieron presentes las imágenes de los desaparecidos y dio cuenta de las marcas profundas que la ausencia implicaba para cada deudo. Con maestría, Ulanovsky logra, en Fotos Tuyas, atestiguar lo político en el espacio conmovedor de lo privado. El cruce entre estos dos espacios tradicionalmente separados se hace posible en la obra. Política e intimidad encuentran su punto de contacto a través de la creación artística. Otras estrategias del arte en torno a lo político se manifiestan en el espacio de los colectivos artísticos. El estallido de la crisis económica y social de 2001 incidió de forma directa en la ciudadanía y, por lo tanto, en los artistas. La situación convocó al compromiso y, frente a la realidad de la protesta, las artes tomaron las calles junto al pueblo. Diversos grupos plantearon formas artísticas de expresión en el centro de lo comunitario. Sus acciones apostaron a la creación en espacios públicos y a la participación activa en las protestas populares. El taller popular de serigrafía, la mar en coche y el grupo de arte callejero representan este momento del arte colectivo. Sus obras tuvieron un gran impacto en las acciones populares y renovaron las vinculaciones entre arte y política a comienzos del siglo XXI. Lo interesante de todo este conjunto de colectivos es que todo el proceso es parte de la obra y que, si bien puede ocurrir que las obras se realicen en taller, el momento de llevarlas a la calle es el momento fundamental y adquiere toda una suerte de ritual. En el caso del grupo de arte callejero, comienzan participando de la carpa blanca, de los docentes, luego se unen a hijos y realizan los primeros escraches produciendo una suerte de señalética urbana, realizando como si fuera carteles viales que se mezclan con la vida de la ciudad. Estos carteles están allí para el momento del escrache, pero además quedan para después. quedan como un testimonio de que la ciudad es todo eso. En todos los casos, tanto en el Grupo GAC como en el Taller Popular de Serigrafía, como en La Mar en Coche, la acción artística es a la vez acción política. Otra de las artistas que se destacó durante la crisis del 2001 fue la pintora Magdalena Gittrich. Cuando ella tomó contacto con la Federación Libertaria Argentina, un centro político y cultural anarquista creado en 1935, se propuso realizar una obra específica para este lugar. Inspirada por la historia y el compromiso de las luchas atestiguadas en la Federación, montó la instalación Ensayo de un Museo Libertario. Me gustaría, si pudiésemos charlar un poco acerca de tu inserción como artista dentro de la problemática política y creo la importancia que tuvo en su momento y que sigue teniendo la instalación del museo. Bueno, tiene que ver un poquito con los noventas y cómo en esa etapa casi estaba totalmente escindida la discusión política de la producción artística. Como que en los noventas era anacrónica mi obra. Era como esa especie de recupero de vanguardias de principios del siglo XX y arte abstracto como ruptura. Entonces, bueno, me hacía falta la parte de las vanguardias políticas, ¿no? De las cuales no se podía hablar o no era cómodo hablar. Pero a partir de como del 94, 95, en mi pintura abstracta empecé a titular con referencias políticas. Entonces, buscando esos títulos que es como llegó a la Federación Libertaria Argentina para consultar la biblioteca y buscar literatura donde yo pudiera hallar ese tipo de consignas. Ellos me mostraban los objetos de la casa. Entonces, yo me acuerdo haber dicho me encantaría acá organizar un sector de museo de la casa. Nunca lo imaginé con mi obra. Lo imaginé con los objetos de la casa, los libros, las máquinas de escribir, los periódicos, todo lo que era el trabajo propagandístico y político de la casa. Estando ahí y organizando un sector como una vitrina como para poner el arma, los mimeógrafos, los sellos, todo lo que yo quería meter en ese museo, ahí encuentro una serie de documentos de una huelga y hasta que agarré una máquina de escribir que estaba ahí y agarré el papel membretado que estaba ahí y empecé a copiarlo como cuando yo era chica y cuando estaba escribiendo ese texto en esa máquina de escribir de la flag, ahí pum, desde entonces que ahí entró el texto propiamente dicho a la obra. Más allá de la titulación de lo que hablábamos antes, creo que hay toda una inserción de lo que puede ser pensado en términos de gráfica y de textualidad propiamente dicha que le dan un cuerpo a tu obra con un perfil muy particular. Tal cual y que no fueran textos poéticos necesariamente sino textos teóricos o históricos o sindicales. Estos textos que yo encontré ahí eran lenguaje sindical. Un lenguaje sindical muy particular de obreros anarquistas que hablan siempre de la solidaridad, de la fraternidad, hablan de valores siempre muy emocionantes. Pero es un texto que no está escrito con intención poética sino que está escrito con el alma, con el corazón y al favor de una huelga en un contexto de obreros en huelga donde las pasiones están a flor de piel. A partir del poder del arte como discurso, muchos artistas argentinos reflejaron en sus obras sus posturas políticas. Sus creaciones y su compromiso se unieron para opinar sobre la realidad y representarla. Desde distintas disciplinas, el arte argentino tomó partido. De las artes visuales, la literatura y el cine emergieron hitos en los que creación y política se revelan como componentes inseparables de nuestra cultura y de nuestra historia. y el arte argentino y el arte argentino se revelan CC por Antarctica Films Argentina